El Evangelio de San Mateo 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 No vieron a nadie más que a Jesús Cuando bajaban del monte Les ordenó Jesús Que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengo cerca de mí una maqueta Una maqueta de una torre Que aquí en nuestra ciudad Se construyó Es prácticamente una réplica En pequeño De lo que es esa hermosa torre La llamamos aquí El Torre del Cable Una maqueta construida Para mostrar Cómo ya en forma Y ya construida Quedaría la realidad Es la maqueta de una realidad ¿Por qué uso esta comparación? Perdóneme Porque el Evangelio de hoy Es como una maqueta De una gran realidad Es una maqueta De la gran realidad De la resurrección De Jesucristo Y de su presencia Entre nosotros ¿Por qué? Porque Jesús lleva A uno de sus discípulos Que luego contarán Su realidad a otros Se los lleva a una montaña Y allí dice el texto sagrado Se transfiguró Es decir Ellos lo vieron Con una realidad Divina Con un resplandor Que realmente Los asombra Hasta el punto Que Pedro dice Señor Qué maravilla Qué bueno Qué estupendo Es estar aquí Hagamos tres tiendas Y todos quedémonos aquí Es cuando Jesús entonces dice No, vamos Vamos de nuevo al mundo Vamos de nuevo A seguir luchando Pero esto no lo cuenten Sino después de mi resurrección ¿Por qué? Porque Aquella transfiguración Era la maqueta De la resurrección La transfiguración La transfiguración Y la montaña Es una luz Y se escucha la palabra Este es mi hijo Escúchenlo Este es el salvador Síganlo Pero cuando ya Jesús Jesús resucitó Jesús resucitó Estamos invitados A escucharlo siempre Por eso en esta cuaresma Escuchemos a Jesucristo En esta cuaresma Redoblemos Nuestro interés Por la palabra De Dios Por estar A la escucha Y a la meditación De su palabra Y sobre todo En este día De la transfiguración Agradezcamos a Dios Que nos regala En la transfiguración La maqueta De lo más grande Lo más bello Y sublime Cristo Resucitado Para nuestra Salvación No pierdas pues Esta cuaresma Que te lleva A la Pascua Que es la realidad De esta maqueta De hoy Que el Señor Te bendiga Y te guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén